Hola, buenos días, amigos de Soluciones y Alternativas. Estamos con el licenciado Ernesto Ruiz García. Licenciado, aquí vemos que usted adquirió varios libros. ¿Qué le puede recomendar a la sociedad nayarita acerca de la lectura? ¿Qué les puede recomendar? Bueno, que este es un hábito que indudablemente permite y agiliza sobrellevar esta vida tan difícil en las sociedades actuales y que la lectura es un medio de poder sobrellevar la vida y en alguna forma hasta nos hace felices. Entonces, licenciado, platicaba con el señor Antonio Tello, periodista, y decía que la economía depende de la cultura. ¿Usted está de acuerdo con esta afirmación del señor Tello? No lo sé si dependa de manera total y definitiva, pero indudablemente que es un factor que aporta muchísimo a la economía, indudablemente. Ajá, y por último, licenciado, ¿algún libro que le recomiende a la gente que usted pueda decir, este libro te pueda ayudar mucho? ¿Un libro, novela, de literatura, lo que usted quiera recomendar? Lo más bien diría es la lectura. Más que un libro en específico, adquirir el hábito de la lectura, yo creo que nos ayuda muchísimo a poder sobrellevar una vida en las condiciones sociales tan difíciles que estamos viviendo. Simplemente la lectura. La lectura. Que la gente lea, ¿verdad? Así es. Muy bien, licenciado. Muchas gracias, que Dios lo bendiga y que tenga buen día. Gracias y buen día. Hasta luego, licenciado.